Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Omar Campos podría seguir su carrera en Holanda o Bélgica. El joven canterano de Santos, Omar Campos, ha despertado el interés de dos equipos en Europa, uno de Holanda y otro de Bélgica. Hasta el momento este ha sido un mercado de transferencias en la que muchos mexicanos se fueron al viejo continente, Campos podría ser el siguiente. Hoy en día el jugador es clave en la lateral izquierda de los laguneros. El Feyenoord de Holanda perdió varios jugadores clave y busca reforzarse en México. Primero concretó la llegada de Santiago Jiménez por 4 millones de euros y el siguiente en la lista es Omar Campos. Así lo informaron diversas fuentes. La segunda opción es el Anderles de Bélgica, equipo que está a punto de vender a su único lateral izquierdo, Sergio Gómez, por lo que buscarían un refuerzo. La llegada de Omar Campos está condicionada a la salida de Gómez. Estas son las dos opciones para el lateral de Santos, Omar Campos, quien podría seguir su carrera en Holanda o Bélgica. Cabe destacar que acorde a la plataforma de Transformar, el lateral mexicano tiene un valor de 4 millones de euros. Desde que Gerardo Arteaga se fue de Santos, el equipo estuvo buscando un lateral de confianza hasta que llegó Omar Campos. El joven se ganó la confianza casi de inmediato y fue titular en la última final de Santos, en el clausura 2021 ante Cruz Azul. Hasta la fecha, Omar ha jugado 54 partidos con Santos y ha marcado dos goles, así como cuatro asistencias. Su experiencia en la primera división es muy vasta y todavía ni siquiera cumple los 21 años. De confirmarse su salida, sería la segunda exportación de Santos Laguna a Europa en este mercado, por detrás de Jordán Carillo, quien arribó al Sporting Gijón en la segunda división española. Por otro lado, luego de la victoria en condición de visitante en contra de los rojinegros del Atlas, el equipo de Santos Laguna sorprendió a sus aficionados al informar que llegaron a un acuerdo con el portero Carlos Acevedo para extender su estadía en el club hasta el 2027. Tras la noticia, el guardameta mexicano se hizo presente en las redes sociales para festejar el triunfo de los guerreros y mostrar su alegría por su permanencia en el equipo por los próximos cinco años. Contento por el triunfo y por la renovación. Vamos por más Santos, escribió junto a la postal con el entrenador Eduardo Fentanes y el presidente Dante Elizalde. Cabe destacar que el portero Carlos Acevedo y Santos Laguna volverán a la actividad en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX recibiendo la visita de la máquina del Cruz Azul en la acción de la jornada 7. Por último, luego de que finalizó la sexta fecha, la Liga MX dio a conocer su once ideal, en el cual destacan los jugadores de Santos Laguna Juan Bruneta y Alan Cervantes, los cuales fueron incluidos por su desempeño en el triunfo ante su hermano, el bicampeón Atlas.